Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable. Qué flaco es rosca, no rosca. ¿Y yo qué dije? ¿Rosca? ¿Cómo te patina la R? Bueno, pero antes la cerveza no venía con tapa rosca, no lo decía. Y listo. A Isenbeck es el único que se le ocurre poner tapa rosca y encima envase no retornable. Ah, como para que no se me patine la R. Repleta de R está la frase. ¡Repetimos! Isenbeck presenta su nueva litro con tapita giratoria y envase no devolutible. Está para rosca. ¿Y qué es no devolutible? No devolutir. Por ejemplo, vas al super y decís, buenas tardes, señorita, buenas tardes. Vengo a devolutir la botella de Isenbeck. No, señor, no se devolute. Ah, ¿en serio? ¿Es para mí? Es para usted. Muchas gracias. Dice uno, toma la botella y se va. Eso es no devolutible. ¡Lo hacemos! Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable. No, no, no voy a poder. Tiene muchas cerres esto. A ver cómo sigue. La podés abrir, cerrar, guardarla en el refrigerador y tomarla en otro momento. ¿Por qué pasa? ¿Regalan hoy las cerres? Sí, sí, vinieron los reyes magos. ¡Ah, muy gracioso! A ver, vamos, ríanse, ríanse. Isenbeck presenta su nueva litro con tapita giratoria y envase no devolutible. ¡Cómprala! Dije, cómprala. Sorry, sorry. O, P, Q. R. O, P, Q. R. Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable. ¿Qué tendría que haber cortado? Y si no me gritan, corten. Isenbeck presenta su nueva litro con tapa rosca y envase no retornable. Irrepetible, señores. Irrepetible. Está fuera de foco. ¿Cómo? Fuera de foco. Vamos a esta toma. ¿Fuera de qué? De foco. Vos me querés reventar a mí. Vos querés despertar en mí el hombre irascible que existe dentro mío. Yo me voy a estar de cinto y vos no me ve más el rostro, ¿entendés? Vamos a estar de cinto.